Tu cita agrícola te espera en la 42 edición de Agropriego, del 22 al 24 de septiembre de 2023. La mayor exposición agrícola de la provincia de Córdoba. El mejor marco para los profesionales del sector agrario. En el recinto ferial Parque Niceto Alcalá Zamora de Priego de Córdoba. Agropriego 2023. Tu cita agrícola imprescindible.